¿Cómo repudiamos y rechazamos la violencia? ¿Cómo mandamos un pésame muy fuerte y muy profundo por lo que acaba de suceder hace unos días que todavía lo traemos muy fresco a la mente de todos los mexicanos? Y creo que es muy importante mandar un mensaje muy claro de que debemos de unirnos en contra de este tipo de actos tan cobarde. Tenemos que unirnos para seguir reforzando el proyecto del presidente de cerrar filas en contra de la delincuencia porque esto es en contra de los delincuentes que están causando ahora un daño mucho más allá ahora entre ellos, ahora con la sociedad civil y debemos de todos ir a pasar las iniciativas que nos vayan a ayudar a ser más eficientes, que nos vayan a hacer cerrar filas para poder enfrentar con éxito a este tipo de criminales que nos están haciendo tanto daño. Yo creo que es un excelente momento de unirnos todos los mexicanos en contra de este tipo de actos y cada quien hace su tarea. Yo desde aquí, desde el gobierno del estado de Sonora, estaré trabajando de la mano coordinadamente y me pongo a disposición para poder colaborar en cualquier ámbito para poder acabar con este tipo de actos tan cobardes. Y no lo podemos permitir, Carlos, los mexicanos. A mí me enseñaron siempre ir hacia adelante, un paso hacia adelante, nunca para atrás, nunca rendirnos al contrario. Hay que tomar esto con más coraje y el dolor que traemos todos, convertirlos en acciones concretas para ponerle un alto a la violencia aquí en nuestro país. Y cada quien asumir nuestras responsabilidades y no echarle la culpa ni la bolita a nadie, sino que cada quien hacer una reflexión interna, tomar la responsabilidad que nos toca y hacer las acciones correspondientes para garantizar la seguridad a los mexicanos que nos las exigen todos los días. Muchísimas gracias, gobernador, el gobernador Guillermo Padrés de Sonora.